¿Qué es la Fundación Biodiversidad? ¿Qué es la Fundación Biodiversidad? A nosotros nos está yendo bien, tiene sus dificultades como todo y las entidades de custodia generan negocio, negocio no lucrativo, pero generan puestos de trabajo. Como estamos viendo, las entidades de custodia miran mucho hacia la viabilidad económica de los territorios sobre los que están trabajando para que ese paisanaje, que es el que mantiene el paisaje, pueda seguir estando allí. Y las redes de custodia también trabajan en esa línea, apoyando a sus entidades y cada vez más generando espacios y modelos de negocio y de facilitar esa comercialización de productos, de servicios, etc. Dicho todo esto, os cuento que el planteamiento inicial del taller era dar una breve introducción con una presentación que va a ser todavía más breve. O sea, unas pinceladas y dada la hora que es, yo creo que como mucho me voy a alargar 10 minutos, así que cuando llegue a los 10 minutos, por favor, que alguien haga sonar la campana. Bueno, os lo agradecería. Y abrir un debate, porque yo creo que la cosa está como para que hablemos. Simplemente voy a hacer la introducción por si hay aquí redes o personas que no están familiarizadas con la manera en que trabajamos desde el colectivo de la custodia. Os voy a pedir una gran disculpa a aquellas redes y personas con las que hablé, pidiéndoos que participárais, que os íbamos a hacer 5 minutos para que contaras vuestra experiencia, pero es que si os doy 5 minutos a cada uno, nadie llega. Entonces, si os parece, yo hago un recorrido muy rápido, no me centro en ninguna de vuestras redes, salvo en la salsa, por aquello de que es la salsa. Y ya en el debate vosotros habláis de vuestro libro. Bueno, nosotros, el trabajo en red de manera general habla de esto, nos comunicamos, actuamos conjuntamente, creemos que juntos podemos crecer mejor. O sea, el logro y el esfuerzo de cada una de las entidades de custodia que forman parte de la red, sirven para que el conjunto de la red y del colectivo de custodia que se identifica con un territorio, crezca. Compartimos objetivos y recursos, además en este contexto de crisis en que cada vez todos tenemos menos y tenemos una visión más cooperativa, pues se impone. Unificando capacidades y esfuerzos, racionando nuestras acciones, ¿por qué trabajamos en red? Pues porque nos permite adaptarnos al cambio, porque ante problemas complejos podemos abarcar y dar soluciones complejas, porque tenemos un sistema de entidades muy diverso, cada uno con sus capacidades, cada uno con su experiencia, entonces nos permite estar mirando a más sitios a la vez y dar las respuestas con más rapidez y eficiencia. La sociedad relacional, la tecnología nos está brindando muchas oportunidades para el trabajo en red y esto lo vemos todos. Hay redes a nivel del Estado español que trabajan casi virtualmente, se encuentran dos o tres veces al año como red, pero el trabajo va saliendo adelante. Obviamente, optimización de recursos y obviamente vamos a llegar a muchos más sitios, si somos más con un mismo altavoz. Si yo soy mi entidad de custodia, pero también soy la red de custodia y tengo un doble discurso, coherente en todo momento, mi capacidad de llegar a colectivos, a personas, va a ser muchísimo mayor. Todo esto no lo vamos a hablar, porque como no hay tiempo, pues lo pasamos. Y vamos un poco a lo que es la situación de la custodia del territorio en España, para aquellos que sois neófitos en la materia. La custodia del territorio es una cosa que, aunque se conocen experiencias desde los años 70 en España, digamos que el término de custodia nació en el año 2000 con la charla de la custodia del territorio y desde entonces ha habido una evolución, una evolución que desde el punto de vista del colectivo de la custodia entendemos que ha sido rápida, que es digna de observar porque tiene grandes hitos y digamos que se pueden extraer cosas muy positivas y también hemos aprendido mucho de nuestros errores y de las piedras en el camino. Pero a día de hoy tenemos entidades de custodia, hay acuerdos de custodia del territorio en todas las comunidades autónomas del Estado español. Tenemos seis redes de custodia del territorio, la primera fue la charla de custodia del territorio en Cataluña, después vinieron a Vinenza, Ictip, Ínsulas en Andalucía, bueno, a Vinenza en Valencia, Ictip en Baleares, la red de custodia de Castilla y León, la red gallega y la Transcantábrica, que es la peculiaridad de que no abarca una sola comunidad autónoma, sino que tiene una visión biogeográfica y abarca un territorio que es la cordillera Transcantábrica con varias comunidades autónomas. Los datos en base al avance del tercer inventario en el que estamos trabajando en la Fundación Biodiversidad y que no son definitivos, pues nos hablan de esto. Son 216.000 hectáreas, casi 200 entidades de custodia y en torno a los 1.700 acuerdos. No he puesto otra diapositiva que nos mostraba que desde el 2008 al 2012 hay un crecimiento ascendente, ¿no? O sea, vamos avanzando, cada vez hay más entidades, cada vez hay más acuerdos, con lo cual la cosa se mueve. Y si vemos, suele haber una coincidencia entre esos indicadores de superficie o de acuerdos o de número de entidades con la existencia de una red de custodia y redes sólidas. El caso de Cataluña siempre está ahí como el más representativo y muestra que en muchos casos existe una correlación entre la mejora de la actividad y la mejora del crecimiento de la actividad de custodia y la existencia de una red que va apoyando el trabajo de esa base y que trabaja por el reconocimiento de las propias entidades de custodia. El ejemplo paradigmático para nosotros es la sarsa de custodia del territorio porque es una sarsa, es una red como muy potente, con mucha complejidad. También es cierto que las redes se han de adaptar a cada realidad territorial, ambiental, humana. No en todas las comunidades autónomas se puede implementar una red de este tipo por una cuestión de capacidades porque a lo mejor no es el modelo decidido, pero muchas de las redes de mayor queremos ser la sarsa. Es un poco en la que nos fijamos. Porque la sarsa es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja eso en el segundo nivel porque lo que no he explicado es lo que hace una red. La red tenemos las entidades de custodia de base que son las que están trabajando con el pico y la pala en el territorio, con sus propietarios, con los agricultores. Después tenemos esas redes que son entidades de segundo nivel que trabajan como mirando tanto hacia arriba como hacia abajo. Por un lado, apoyando a las entidades de custodia en sus necesidades y fomentándolas a que mejoren, a que crezcan. Como conformación y capacitación técnica, por ejemplo, generando criterios legales para conseguir definir esos acuerdos que se ha hablado, que es un acuerdo, que no, y que tengan alta seguridad jurídica y de calidad. Saber que realmente estamos contribuyendo a la conservación de la biodiversidad con este acuerdo, que estamos cumpliendo objetivos reales. Apoyan a las entidades de esa manera, pero también las apoyan de otra manera y es mirando hacia arriba. Las entidades no dan abasto, están en su día a día y aunque lo tienen en la cabeza como necesidad, en ocasiones no tienen la capacidad de interlocutar con otros agentes, de hacer depresión con los gobiernos para presentarles el concepto de custodia, para proponerles mejoras legales, para conseguir líneas de financiación, como hablaba Roberto, para las entidades de custodia, para que en el Ministerio y en Estado español se conozca la custodia. O sea, ese también es el trabajo de las redes. Y, por supuesto, trabajar por el reconocimiento social y porque la ciudadanía nos conozca. Porque el día llegará a un éxito total cuando la gente, cuando yo le diga a mi madre y no tenga que repetir, hija, ¿en qué trabajas? Cuando mi madre sepa y le salga solo decir custodia al territorio y al siguiente y al de más allá. Bueno, la complejidad de la zarza es brutal y el avance que ha hecho. Esto es su organigrama, tiene una oficina técnica, pero bueno, tiene una estamblea de miembros, etcétera. Tiene varios grupos de trabajo que trabajan en custodia marina, custodia agraria, custodia fluvial. Estas son sus líneas de actuación, información, formación e investigación, asesoramiento, etcétera. Trabaja, por ejemplo, tiene una iniciativa que es el mercado de custodia, que trabaja por comercializar esos bienes y servicios, esos productos y servicios que están generando las entidades de custodia. Van por el tercer plan director de la zarza de custodia del territorio. Tienen un equipo legal muy sólido y muy competente que hace grandes avances. En fin, el paradigma. Y luego, yo sugiero que así, como estamos en plan de café, cada red, si quiere comentar algo, que lo comente. ICTIP, que es Baleares, Castilla y León, no me voy a meter. La red de Transcantábrica, que también está Óscar, y si quiere que nos comente algo. Y que salen muchos cuadraditos. Ah, es importante también, bueno, hay una red que, ¿por qué no ha salido? Bueno, hay otra red que es la de custodia del territorio de Castilla, de la Comunidad de Madrid-Castilla-La Mancha, que está en construcción. Un colectivo, un grupo de entidades y personas en estas dos comunidades están trabajando para crear esa red. Vuelvo a la red Transcantábrica para deciros que todas las redes anteriores tienen una entidad jurídica detrás, de modo asociación, salvo la red Transcantábrica, que ha optado por un modelo flexible, en el que han firmado un convenio marco todas las entidades y están generando unas líneas comunes, pero por el momento no han querido asumir esa carga que supone de gestión y de administración, de generar una entidad formal, con un registro, etc. Y por último, o sea, ya el colofón del trabajo en red llegó con la creación del foro de redes y entidades de custodia del territorio del Estado español, que nivel entidad, nivel red, pero había que cubrir un vacío, y es que se necesitaba impulsar en el ámbito del Estado español la custodia y se necesitaba tener una organización que pudiese sentarse como interlocutor con las administraciones, con diferentes colectivos, con empresas, etc., que pudiera trabajar por el avance legal a nivel estatal, etc. Entonces, el año pasado se creó el foro de redes y entidades de custodia, que es la red de las redes a escala estatal. Y ya está, y ahora el debate. Creo que he sido lo suficientemente rápida. Entonces, habíamos planteado cuestiones como estas. ¿De qué manera las redes de custodia suponen emprendimiento? ¿Cómo las redes de custodia pueden apoyar y generar modelos de negocio, tanto en torno a su actividad, o sea, tanto en torno a la actividad de las entidades de custodia como a la conservación general? Tenemos ejemplos en el extranjero de entidades de custodia que subsisten, y muy bien, de una manera muy digna, en gran medida a cómo generan recursos económicos. Por ejemplo, si tienen las granjas, las convierten en bed and breakfast, asocian packs turísticos de turismo de naturaleza, etc., de venta de productos. Y esto lo hacen, a lo mejor tú estás en Inglaterra y te vas de fin de semana romántico con tu cariñito y estás en un bed and breakfast que quien está detrás es una entidad de custodia. O sea, la magnitud, bueno, por no hablar de bancos de hábitat y estas historias que a él se trataron, pero bueno, está así. Habíamos planteado para el debate también el por qué el trabajo en red, ¿no? Realmente nos merece la pena complicarnos esto, cuál ha sido nuestro proceso, ya que estamos aquí, y si queremos contar nuestra experiencia, como estamos entre amigos lo podemos hacer, dificultades y beneficios. O sea, realmente, trabajar en red todos confiamos, pero también tiene una sobrecarga que en momentos, pues la red transcantábrica la ha puesto en manifiesto, digamos que ha hecho, como dice siempre Óscar, ¿no? Que esto no es sexo, es amor. Entonces, vamos a echar uno rápido ahora, ¿no? Pero el amor surgirá y nos convertiremos en asociación o lo que haga falta. Y luego, pues básicamente, ah, y ya está. Esto es un poco lo que... Siento que sea todo tan rápido, pero como ha sido así, yo creo que lo más interesante es que si estamos aquí, hablemos y no os lo cuente todo yo. Así que si tenéis algo que decir o queréis aprovechar vosotros, Selective, Miquel, si nos quieres contar un poco en qué estado está el tema de la comunidad de Madrid-Castilla-La Mancha. Yo creo que somos los que menos podemos aportar porque estamos mirando mucho, observando mucho y aprendiendo. Y llenar un vacío que creo que falta en el Estado, ¿no? Por lo demás, vamos, hemos tenido unos procesos previos de encuentros, ha habido dos encuentros en Madrid para hablar también de iniciativas que hemos aprendido también, se han traído algunas de las que se han mencionado aquí. Y bueno, es una gran ocasión el seguir conectado. Yo creo que la red, llevamos ya una década, dos décadas en lo que socialmente lo vemos en muchos ámbitos de la vida, de la actividad. Yo creo que la custodia del territorio es una estrategia, es un instrumento capaz de conectar múltiples dimensiones, no solo a través de la conservación. Y aquí hemos visto muy claramente unas experiencias en Menorca o la experiencia de la Fundación Oxígeno, como la rentabilidad económica no tiene que estar opuesta, digamos, a una rentabilidad ambiental y nos faltaría incluir la rentabilidad social también, ¿no? Que creo que son actualmente los tres grandes paradigmas en los que la crisis ecosocial en la que estamos viviendo con este fantasma de la crisis económica que nos ponen encima para tratar de ocultar algo que es más profundo, debemos de orientar. Y yo creo que la custodia es capaz de aglutinar y poner en convergencia y enriquecer, como hemos podido ver con algunas iniciativas vinculadas, por ejemplo, con el tema de la caza, cómo tenemos que seguir trabajando, tener que mezclarnos, enredarnos en ese sentido, para construir alternativas que permitan, digamos, desarrollos sostenibles en todos los sentidos. Si queréis que ponga las diapos, me decís, ¿me dejas el mandito? Bueno, mientras Amaya va poniendo las diapos, comentar ya como miembro de la red Transcantávrica de Custodia, que, bueno, totalmente de acuerdo, de lo más lúcida tu exposición, comentar un... Mira, eso justo es lo que iba a decir. Que dentro de las redes de custodia del territorio hay entidades que no hacen custodia. O sea, esa es la gran riqueza también, ¿no? Y justo ha coincidido que Amaya pone la Transcantávrica. Y como veis, nosotros en la actualidad somos 22 miembros, hay 15 entidades de custodia, hay 7 que no, no tienen acuerdos. Y hay un ayuntamiento, no está desglosado, pero entre esas entidades que no hacen custodia hay una red de desarrollo rural, en concreto la de Cantabria, hay alguna empresa de educación ambiental, hay una consultoría ambiental también, que deciden incorporarse a la red Transcantávrica porque, bueno, tienen en común con todos los demás favorecer la conservación de la naturaleza utilizando este instrumento de conservación, pero tienen esa visión, que tú muy bien decías, de enredarse, de saber que la sinergia positiva, o sea, que uno más uno no solo son más de dos, que pueden ser, bueno, elevado a n, o sea, el resultado, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros llevamos un año como red, ha sido muy rápido el proceso de constituirnos, en cierto modo ha sido el foro, bueno, en cierto modo no, ha sido el foro de redes y entidades de custodia el que ha actuado de fuerza gravitatoria, porque éramos conscientes de que se iba a formalizar en una fecha cercana, fue el año pasado, el 24 por ahí de noviembre, el 3 de noviembre, y, bueno, pues una serie de organizaciones del norte, pues dijimos que, bueno, que queríamos formar parte del foro estatal de custodia, cuando aquello se llamaba así, como fundadores. Entonces empezamos en Asturias, resulta que con Cantabria, bueno, se estableció rápidamente una conexión Asturias-Cantabria-País Vasco, y el norte de Castilla y León, con una velocidad extraordinaria, ¿por qué? Pues porque ya nos conocíamos todos, porque realmente habíamos, ese es el ámbito de actuación de la Transcantábrica, encuentros como este, encuentros como las jornadas estatales y otros, tienen mucha trascendencia, es fundamental, las nuevas tecnologías son grandes catalizadores y muchas más cosas, pero no se puede sustituir el contrato directo. Entonces, claro, ya tenemos un pasado, y ese pasado se puede acelerar de una manera extraordinaria con las nuevas tecnologías. De hecho, nosotros, bueno, pues mantenemos reuniones, digamos, virtuales, y, por supuesto, contacto constante, ¿no?, a través del correo electrónico. Entonces quería destacar eso, como las redes de custodia están integradas por otras entidades que no hacen custodia, y en el caso concreto de la Transcantábrica, pues que ha sido muy rápida la incorporación de diferentes entidades de cuatro comunidades autónomas, que decidimos organizarnos como, teniendo a la cornisa cantábrica como referencia, porque cada una de ellas, sobre todo las que son ribereñas, vamos, del Cantábrico, no tenía suficiente entidad territorial, pensábamos, que iba a ser un derroche organizativo, ¿no? Entonces, el propio foro estatal de custodia nos dio la opción de, en lugar de hacer una asociación con todo su peso organizativo, daba la opción de hacer un acuerdo de colaboración. Y nosotros elegimos ese. Elegimos, en lugar de cargar la burra de alforjas, dijimos, bueno, vamos a abrir un camino con fuerzas débiles, como las que unen a las moléculas de agua, que parece que no tienen mucha trascendencia química, pero resulta que la lían, ¿y de qué manera, no?, porque la vida, en gran medida, está sostenida en la tensión superficial que esas fuerzas de Van der Waals generan. Entonces, elegimos ese modelo de lazo débil y hasta ahora, pues, estamos muy contentos, la verdad. Y creo que puede ser el de la red de Castilla-La Mancha-Madrid, pues, tal vez, pueda ser el modelo también a seguir. Sí, gracias. Comentaros un poquito el tema, la experiencia de Baleares. Bueno, primero, para mí lo importante de la custodia son las entidades que salen ahí a la derecha, que son las que están sobre el terreno, digamos, ¿no? Son las que están consiguiendo cambios en la gestión y en la conservación. Están consiguiendo avances, acuerdos con propietarios, acuerdos con gestores, para que el uso del territorio sea cada vez más sostenible. Pero nos parecía muy importante conseguir unir toda esta gente preocupada en la conservación para establecer criterios y para trabajar conjuntamente. Siempre hemos seguido la estela del ejemplo de la charcha de custodia catalana, que son una gente que han conseguido montar un equipo muy potente y a través de los cuales se ve en el inventario estatal han conseguido dinamizar muchas entidades y muchos acuerdos, ¿no? Que, en definitiva, es lo que interesa. El caso de Baleares es paradigmático para entender también cómo funcionan las cosas cuando tienes recursos y cuando no los tienes. En la gráfica de la izquierda podéis ver, esto nació en el 2007, estuvimos dos años casi parados mirándonos las mismas caras siempre, hasta que en el 2009 decidimos tirarnos a la piscina y montar una mini oficina técnica que nos diera algunas herramientas, simplemente poder dedicar a una persona unas horas al día para ejecutar un montón de ideas que teníamos que no podíamos ejecutarlas porque estamos todos metidos en nuestras entidades y no tenemos tiempo de dedicar más de lo que dedicamos. Entonces, montamos la oficina técnica y fijaos el salto que pegó esto, ¿no? Pues muchas entidades se interesan por esto, descubren esta idea, algunas saben que estaban haciendo custodia y ahora saben cómo llamarlas, muchas otras era lo que siempre habían querido hacer y simplemente no lo habían reflexionado correctamente. Entonces, las redes ayudan mucho a diversificar y a crear nuevas entidades y a sumar lazos, a enredar a la gente de alguna manera para sumar sinergias. Y ya cuando hemos conseguido que las diferentes redes se unan en el espacio del foro estatal, yo creo que esto es fantástico porque si os dais cuenta, ha habido muy pocas iniciativas parecidas a esta de unir tantos agentes diferentes en la conservación. Es decir, el tema este de la custodia, yo siempre digo que los temas estos de conservación son una carrera de fondo, no somos sprinters, vamos lentamente, la cosa es no pararse. Si os dais cuenta, esto va consiguiendo una red cada vez más potente con ya montones de acuerdos, con montones de agentes que se están entendiendo, gente como Oscar que está tendiendo puentes con la gente de la caza, pues si esto, el día que estemos todos de acuerdo, pues esto va a pegar otro salto importantísimo, acuerdos con agricultores y ganaderos que siempre decíamos tendrían que estar aquí pero nunca estaban, pues ya empiezan a estar también. Pues creo que esta es la virtud de la custodia, ¿no? Y vale mucho la pena intentar fomentar estas redes, sobre todo para aprovechar experiencias de otros lados. Por primera vez tenemos una cierta conexión y no estamos todos inventando la rueda cada semana, pues si hay cosas que ya se la han pegado otros, no te la vayas a pegar tú, simplemente ponte en contacto y aprende de la experiencia. Somos gente que estamos en ese ánimo de lucro y cedemos tranquilamente todo el know-how para que otros lo aprovechen, ¿no? O sea que yo os animaría, bueno, y simplemente deciros que cuál es la debilidad que tenemos, la dependencia de la administración pública todavía. Es decir, en Baleares, en el 2011, hemos tenido que cerrar la oficina técnica porque nuestra pequeña financiación dependía del gobierno autonómico. El gobierno autonómico, como casi todos los otros gobiernos, se bate en franca retirada de todo y entonces pues estamos ahí sin haber cobrado todavía ni el 2010 ni el 2011 las ayudas del gobierno, ¿no? Entonces tenemos la oficina parada y esa es la debilidad que hay que aprender a superar y que deberíamos aprovechar esta crisis que nos obliga a hacer cosas para aprender a generar recursos que no dependan de la administración pública. Como sabéis, la administración ha tenido un papel destacadísimo en la custodia a través de plataforma de Fundación Biodiversidad, perdón, que apostó directamente por esto y ha puesto recursos y ha dado realmente un empuje muy grande, pero eso es un punto débil porque están todos los huevos en el mismo cesto. Entonces tenemos que aprender a diversificar esto y ahí estamos dándole vueltas con iniciativas interesantes como la que ha presentado Pablo y como ese tipo de cosas que vayan incorporando recursos y aprender un poco de otros países que hace tiempo que han conseguido diversificar esto. Ese es el reto para mí, para que esto pueda seguir en línea ascendente. Si os parece que os cuente Oscar Rivas un poco la experiencia de Galicia y luego vos habláis del resto. Sí, en Galicia tenemos una red también muy modesta, una red muy modesta y que en principio en el año 2008 se creó la Asociación General de Custodia del Territorio que fue como un proceso reflexivo en el que varias entidades que hacíamos proyectos de conservación y estudio de la naturaleza pensábamos que era bueno crear una entidad de custodia ya que esa herramienta poco a poco la íbamos utilizando cada vez más en nuestros proyectos. Y a raíz de ese proceso reflexivo surgió una asociación que en ese momento no fue red ya que el tejido que había en Galicia no daba para una red y creíamos que lo que hacía falta era realmente una entidad que se especializase en custodia. Desde ese inicio la ambigüedad nos fue acompañando y siempre nos llamaban red, la red gallega, en realidad éramos la entidad gallega de custodia. Con el paso del tiempo surgieron otras iniciativas y había alguna más incluso antigua y lo que hicimos fue crear una agrupación similar a la de la red Transcantábrica y es lo que nos llevó a formar parte del foro esta agrupación. Entramos a formar parte del foro como agrupación en la que estamos las tres entidades fundamentales que hacemos custodia en Galicia. Pero bueno, lo que sí que vemos es que poco a poco van surgiendo y van apareciendo pequeños brotes verdes, pequeñas oportunidades para custodia, pequeña gente que se moviliza y que realmente empieza a descubrir la custodia. Realmente el panorama creemos que es muy alentador y poco a poco esperamos que podamos engancharnos al tren de la custodia que lideran tanto los catalanes, los valencianos y los mallorquines. Poco a poco vamos entre todos tejiendo una gran red y yo creo que vamos a ir generando custodia. Bueno, estamos viendo aquí diferentes visiones y bueno, más que visiones, experiencias de cómo ha sido ese avance y ese impulso y esa motivación de querer trabajar en red. diferentes modelos que nos pueden dar luz. Yo creo que es muy interesante el punto que ha señalado Miquel, la crisis nos está afectando a todos, no lo supimos ver quizá porque nadie nos podíamos imaginar que esto iba a ocurrir como está ocurriendo, pero hemos puesto demasiados huevos en la misma cesta y es momento de ver, también quizá de romper un poco estos tabús que tenemos con el mundo del negocio y de la economía el entorno conservacionista y si queremos seguir trabajando y encima trabajando por un objetivo público que es un objetivo social, pues vamos a tener que tener los ojos puestos en modelos de negocio y en generar economía. Imelda, si quieres comentar algo. Eres Imelda, ¿no? Sí, verdad. Es que yo con los nombres soy en casa. Buenas, soy Imelda Fernández y vengo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y sobre las ventajas de la red, pues no sé, como todavía no somos red, pues yo ya se las estoy viendo y no hemos nacido, con lo cual, pues creo que van a ser muchas. No lo he dicho, seremos en algún momento red castellano-manchega-madrileña en un futuro, espero no muy lejano. Que no sé si es madrileña-castellano-manchega, pero a mí es que me cuesta menos decir castellano-manchega-madrileña que al revés, es como un trabalenguas. Y bueno, Valle de Mena, que no se vaya. Un poco, aprovechando que estaba aquí Valle de Mena y que es el ayuntamiento que forma parte también de la Transcantábrica, pues me gustaría saber cómo ha sido su experiencia a la hora de integrarse o de formar parte de esa red. Bueno, por alusiones, directamente además. Bueno, voy a agradeceros la presencia de todos aquí. Somos un municipio, nosotros somos un municipio un poco atípico, un poco atípico porque normalmente en las redes de custodia los municipios tienen un encaje cuando menos debatido, ¿no? Bueno, yo creo que desde el principio nuestra experiencia con la red siempre ha sido satisfactoria. Hay que desmitificar a nivel municipal, hay que quitarle el miedo a estas cosas. Sabemos que es unos entes, estamos rodeados de, como digo yo, yo no soy exactamente un político, aunque sí, pero bueno, digamos, estamos en la versión politécnica, mitad político, mitad técnico, no somos una, no hay definiciones exactas de estas cosas. Y creo que el tema, sobre todo el tema de la difusión es fundamental a la hora de dar a conocer cualquier tipo de actividad. Nuestra experiencia personal, bueno, aparte de que no me atrevería a coger el micrófono si no hubiese pagado la cuota que teníamos pendiente por ahí, creo que bueno, nuestra red es muy amplia, yo la considero casi como algo propio, fuimos invitados a participar de ella como uno más, no como municipio, sino como, digamos, esta expresión que se hace de la red, sale casi desde el cariño, más que desde la, desde, que de otra cosa. Entonces, bueno, es cierto que compartimos muchas cosas, nos gustaría hacer más actividades que las que, pero bueno, somos una red muy amplia, cada entidad tiene sus propias, sus propias actividades, y bueno, pues simplemente, no sé, no sé, mi aporte, si a nivel municipal hay que, hay que aportar alguna cosa a cualquier ayuntamiento, a Azuqueca o al que, o al que quiera participar en una red, yo lo animaría, porque, bueno, sí que es cierto también que el, el hecho de, no poner todos los huevos en la misma cesta, no significa tampoco que la administración deba quedarse aparte, de las, es decir, no tiene que ser la impulsora a 100%, ya sabemos que se buscan ciertos réditos públicos o a nivel de medios, por decirlo de alguna forma, en las actividades y tratar de capitalizar, yo creo que, el bien común tiene que estar un poco más, un poco por encima de todas estas cosas, y, bueno, no sé, yo creo que, para hablar de la Transcantávrica, yo creo que, Óscar ya os ha dado una buena, una buena, una buena impresión de lo que es, pero bueno, a nivel municipal, yo creo que, es también un, es un incentivo como autoexigencia, es decir, bueno, somos miembros de la red, pero, no somos miembros como podemos ser de otras redes, a nivel, a nivel municipal, pues, la red biodiversidad de la FEM, por ejemplo, que es otra, que tiene, que tiene su, otros ámbitos de actuación, otras, otras, otros, otros fines, y demás, que, que es compatible, además, es decir, siempre que tenga una experiencia y una experiencia, no tiene por qué ser ejemplar, pues, una experiencia que haya visto en otro sitio, pero, vamos, yo creo que, a la hora de difundir y compartir, yo creo que es la parte principal, y yo creo que los ayuntamientos tienen que quitarle el miedo a, a entrar en las, y también las entidades de, las redes de custodia, no digo quitar el, digamos, no sé si tenemos algún tipo de, no sé cómo decirlo, de, no digo prejuicio, pero bueno, pero bueno, que bueno, que todo es, el movimiento se demuestra andando y, y bueno, pues ahí, ahí hay que estar, no sé, no sé si os ha aportado algo o os he liado un poco más, pero bueno. Muchas gracias, una aportación, porque bueno, y va a hablar Miquel Camps, pero que, o sea, los ayuntamientos participan activamente en la custodia de las redes, hay ayuntamientos que tienen, o sea, que actúan como entidades de custodia y que son un aliado fundamental para la custodia. Sí, yo decía antes que, una de las virtudes que tiene el tema este de la custodia es que está sumando a gentes diferentes, ¿no? Antes, desde que se fuera, he ido a hablar con el representante de la UNAC para felicitarle de que hubiera venido, digo, pido disculpas porque soy el primero que ha sacado el tema este de la caza, pero es que yo creo que es un gran avance que esta gente esté aquí, ¿no? Y creo que la UNAC además son los pioneros que se están acercando al tema de conservación, por tanto, bueno, pues he querido transmitirles ese mensaje, ¿no? También deciros que con la pequeña delegación hemos venido de Menorca ha venido una propietaria de una de las fincas que tiene el acuerdo de custodia porque queremos que conozcan también directamente todo este mundo de las redes y demás que ya se lo contamos nosotros pero a veces uno no acaba de entenderlo para que se vean directo y me parece muy interesante que vengan ayuntamientos también o sea, aquí hay que ir sentando a gente de diferentes ambientes porque estamos todos afectando al territorio, estamos todos incidiendo en la red de Baleares tenemos algunos ayuntamientos y los ayuntamientos pues lo que decía Maya pues pueden ser desde entidades de apoyo a veces cuestiones logísticas pero también pueden ser entidades de custodia directamente en terrenos que tengan los ayuntamientos, ¿no? por lo tanto ahí cada cual puede encontrar su papel y tenemos que ir hablando para ver cuál es la manera más lógica y eficiente de gestionarlo. Buenas tardes ya, soy José Antonio Fernández y vengo de Córdoba y bueno, aprovechando, tengo una pregunta pendiente para Nuria de antes aprovechando que ha presentado a su propietaria pues me quiero presentar yo, yo soy, bueno, soy un emprendedor en el sentido de que tengo dos iniciativas que a corto plazo espero que se conviertan en empresa y una de ellas es vamos, quiero poner una huerta profesional evidentemente en el ámbito periurbano de Córdoba entonces de lo poco que conozco de lo poco que he conocido ayer y hoy del tema de la custodia me parece una herramienta a priori interesante para esos ámbitos periurbanos como en Córdoba de zonas que hasta hace tres años tenían expectativas urbanísticas que ahora ya no las tienen que ahora ya no valen nada como terreno pero que deberían servir para vertebrar el territorio vertebrar la ciudad me parece interesante y entonces a mí me habéis picado un poquito el gusanito con esto pero yo tengo mis dudas para completar para iniciar el mapa mi composición conceptual entonces yo quería bueno no sé si a Nuria incluso aprovechando que está aquí su propietaria hacer un par de preguntas y es en el ámbito agrícola yo lo bilumbro pero quiero que me pongáis palabras en el ámbito agrícola que la custodia del territorio que más aporta más allá de una agricultura ecológica regulada por un reglamento comunitario además que hace la custodia que nos podría la custodia estar la entidad de custodia la red de custodia solapando también otros ámbitos por ejemplo el tema de denominaciones de origen que o sea que si las acciones que hace una denominación de origen pueden estar solapadas por ejemplo con la custodia si podemos estar duplicando esfuerzos estamos complementando estamos complementando con consultores con otro tipo de entidades y y una tercera es cómo trasladáis cómo trabajáis el tema de de trasladar el valor añadido de la custodia al consumidor porque al final claro el que tiene una explotación o el que tiene una actividad una industria una industria alimentaria una de aparte de que saber que está haciendo bien las cosas y de que le salen las cuentas para ello también tiene que trasladarle un valor añadido al consumidor que tiene que recibirlo gracias bueno a ver si si puede ser un poco breve bueno en el tema de que aporta la custodia del territorio esto nos lo han dicho muchas veces porque yo que sé por ejemplo que beneficio saca el agricultor o el propietario en Menorca a veces este papel son dos personas en el caso de la finca de Sandra Sandra su madre y Sandra son las propietarias de la finca después está el ganadero en este caso tenemos firmado un acuerdo a tres bandas el GOP los propietarios y los gestores hay otras fincas que son la misma persona que es muy diferente y claro ¿dónde ven el beneficio? yo un poco en la explicación bueno en la explicación claro era muy breve y al final hemos dado cuatro ideas pero digamos que el GOP de alguna manera da apoyo a las fincas agrarias en diferentes en diferentes aspectos como pueda ser el tema de la gestión ayudar en ciertos aspectos de la gestión haciendo actuaciones en las fincas en tema de la comercialización esto es lo más importante yo creo que la clave o la línea estratégica más importante y que de alguna manera el propietario ve o propietario o el gestor ve el beneficio es cuando le promocionas sus productos cuando te vas a una feria y te vas con 15-16 productos diferentes de fincas que tienen acuerdo de custodia en ese momento no es que una finca se vaya a una feria es que en un stand te encuentras a diferentes productos y encima con una foto detrás de un milano de una tortuga porque estas fincas están ayudando al paisaje de Menorca o en el Alhamburda también se está haciendo se va a ferias etcétera yo creo que la red también que creas de agricultores con acuerdo de custodia entre ellos se apoyan también es decir el ejemplo por ejemplo de la finca de Sandra que es Estudons ha sido un ejemplo por muchas otras que ven que diversificando que que reorientando la producción allí en Menorca son es una ganadería lechera básicamente y ahora hay un problema muy gordo con el tema de la leche las fincas no son rentables por lo tanto estos ejemplos de fincas que sí que tienen viabilidad económica y que van bien ayudan mucho lo que decíamos del reconocimiento social darles ese papel en los periódicos en escenarios tal vez que no se hubieran encontrado nunca por ejemplo en el 2009 el GOP da un premio cada año a una trayectoria vital relacionada con el medio ambiente pues el 2009 el premio se dio a un ganadero los payeses no han recibido nunca un premio nunca aquel payés estuvo bueno súper orgulloso y el resto de custodia también porque era como si el premio fuera un poco para todos repartido por lo tanto yo creo que al final se trata de son acuerdos voluntarios y que se basan básicamente en la confianza por lo tanto cuando tienes confianza con la persona acabas detectando qué es lo que necesitan realmente habrá fincas que necesitarán más hacia comercialización otras tal vez que necesitarán más más asesoramiento técnico sobre algún tema específico de cultivos de plantas etcétera pero es ir detectando en cada caso qué es lo que se necesita el tema de solapar marcas es bueno en ningún caso se contradicen en el en el proyecto nuestro de custodia no es un requisito ser agricultura ecológica no tienes por qué estar certificado es verdad que cuando firmamos un acuerdo decidimos que era obligatorio dejar de utilizar insecticidas y herbicidas y con el tema de los abonos pues hacer analíticas de tierra en cada finca para ver lo que están tirando lo que no están tirando si es racional si no lo es e ir adaptando la producción pero el tema de la custodia del territorio acaba siendo como un reconocimiento más en aquel producto lo que decíamos que son muchos productos lo decía Roberto con los vinos bueno es que en realidad si nos ponemos a competir en precio en menor que es imposible es decir tenemos las grandes superficies estas que nos traen productos tirados de precio que los productores es imposible competir con esto por lo tanto lo que hay que ir es al valor añadido y el valor añadido pues te lo da agricultura ecológica te lo da custodia agraria te lo da una ADO o te lo da otra cosa yo creo que en este caso no nos pegamos no es enfrentamiento sino sumar y después como lo transmitimos al consumidor un gran esfuerzo porque claro bueno el GOP normalmente cuando hacemos actividades la verdad es que llegamos a mucha gente el vídeo que habéis visto hemos hecho uno más cortito de 25 segundos que ha pasado por los cines también en el Alhompurda y en Menorca era una manera también de llegar a la gente y que esto de custodia agraria les empezara a sonar ser presentes en ferias y mercados cuando haces alguna actividad salir por la prensa sé que a veces no es fácil depende de claro en nuestro ámbito en Menorca hay dos periódicos y todo lo que se hace sale muchas veces pero bueno poder salir la página web también es muy importante un blog las redes sociales intentar llegar al máximo no es fácil y además porque competimos con un montón de información un montón de inputs que entran que tú tienes que ser uno más y destacarte por alguna cosa o sea que no es fácil pero ahí estamos No tengo gran cosa más que añadir lo ha explicado todo muy bien Nuria añadir que particularmente estamos muy contentos de haber realizado firmado el contrato con el GOP de custodia agraria porque considero muy importante que los países se involucren y tengan una cierta preocupación por temas ambientales que a veces son cosas bastante opuestas son conceptos opuestos y están consiguiendo que el país respete más la naturaleza y tenga otra visión de las cosas y agradecer al GOP porque considero que están haciendo un trabajo muy importante y a nivel particular de promoción de nuestros productos y de yo creo que un sentimiento más que nada de solidaridad entre todos que es la confianza esa que se están haciendo las cosas bien hechas particularmente nosotros producimos ecológico ya teníamos la certificación ecológica antes de firmar el convenio con el GOP pero nos pareció que era también muy importante pues añadirle un valor medioambiental porque creemos profundamente en ello y agradecerle toda esa buena labor al GOP sinceramente Yo solo quería decir que el tema de la marca de custodia para mi es un poco algo más en muchos casos los productores ya producen ecológico pero el productor ecológico es adherirse a una normativa pero ese producto ecológico te puede venir de Venezuela o de donde sea la marca de custodia lo que te está dando es un producto de proximidad un producto de calidad que tienes al lado de casa y aparte de ser una marca de calidad también estás haciendo un poco de educación a nivel del consumidor yo creo que en el momento de crisis económica que tenemos actualmente consumir productos de proximidad consumir productos de calidad pues es aún un reconocimiento más tenemos que ir terminando porque entre otras cosas nuestro técnico de sonido me acaba de comunicar que está a punto de comerse el micro del hambre que tiene al cual le agradecemos toda la lata que le estamos dando hoy voy a hacer un pequeño comentario sobre todo en referencia a darte unas ideas se está haciendo custodia periurbana hay ejemplos muy interesantes está aquí Felipe del aseo de Santander todo su proyecto del astillero de la corona periurbana de Santander es muy interesante creo que no tiene vocación agraria pero es una iniciativa interesante el Iconia también está trabajando en conservación y custodia con vocación agraria en una zona periurbana que es Rivas hacia Madrid hay un bloc de custodia urbana que también os recomiendo se está empezando a mover la custodia urbana a nivel pues a nivel estatal con lo cual hay mucho que hacer también en ese sentido y ya vamos a cerrar con Oscar que te pido brevedad para que nos cuentes la iniciativa es otro modelo de trabajo en red de una entidad amiga de la custodia del territorio y que forma parte del foro de redes que es biodiversidad virtual y que creemos que es una herramienta que puede ser muy potente también para el movimiento de custodia yo no voy a hablar más simplemente agradeceros mucho que hayáis estado aquí vuestra participación personalmente creo que ha sido muy interesante y muchas veces así que gracias vaya muy bien bueno brevemente la fotografía y biodiversidad es una asociación que entre otras iniciativas la más destacada es la plataforma web biodiversidad virtual yo también tengo el gusto de formar parte de esta organización hoy va a venir Antonio Rodóñez vicepresidente y no ha podido solo mencionaros que esta organización existe quedaros por favor con biodiversidad virtual forma parte fotografía y biodiversidad del foro estatal de custodia y lo que hacen lo que hacemos es sin ningún tipo de ayuda no hay ningún tipo de financiación externa es hablando también de la independencia de que comentaba Miquel pues no recuerdo el número pero son muchos cientos de miles de fotografías georreferenciadas identificadas por expertos de en todo tipo de vida en España un trabajo ingente un trabajo que está preñado y reventado de ilusión y de y de rigor y al que todos estáis invitados a a disfrutar y a colaborar hay una herramienta para vincularlo con el tema de la custodia esto se trabaja en red está en toda España hay digamos coordinadores por territoriales también hay gente que está pues trabajando con níquenes con arañas es una locura es increíble pero para acabar decir que además de estar integrados en el foro estatal de custodia en el foro de redes y entidades de custodia perdón están trabajando un modelo que se llama el testing de biodiversidad que lo que hacen es llegan a un acuerdo bien con un centro de interpretación es el modelo por el que empezaron bien con una entidad de custodia que tiene un acuerdo con determinado propietario y lo que vienen a hacer es llega allí un grupo de fotógrafos de esta organización y fotografían e identifican toda la vida puede ser centrarse en moluscos centrarse en líquenes o tener un abanico más amplio mariposas por cierto el viernes se presenta un libro de mariposas en la universidad no sé si es la autónoma aquí en Madrid pero bueno biosidad virtual libro de mariposas acabar diciendo es un voluntariado de gran calidad técnica porque claro vosotros fijaros en el tema de la custodia del territorio poder tener cada cierto tiempo digamos un año que es lo que generalmente tenemos para revisar los acuerdos una visita anual a la finca tener un testaje de la vida que allí hay que te vienen 50 tipos con una calidad extraordinaria como fotógrafos y como identificar no ya ellos sino la nube de expertos que están participando en la plataforma y te hacen un testaje de cómo está la situación por ejemplo centrándonos en los líquenes que sabemos todos que es un bioindicador de calidad bueno pues te vienen un año te vienen al año siguiente te vienen al siguiente y claro tienes un registro un gratis total voluntariado ya digo de calidad técnica y que bueno pues que puede servir perfectamente para ver cómo el hecho de tener un acuerdo de custodia y tomar unas medidas determinadas favorecen que la biodiversidad vaya o deje de ir por poner un ejemplo que hay muchos entonces bueno un ejemplo más otra organización que está en la órbita de la custodia del territorio que se llama Fotografía y Biodiversidad página web Biodiversidad Virtual por mí también muchísimas gracias por por haber compartido con nosotros este espacio y seguimos seguimos por aquí vamos hay muchos amigos que saludar en fin eso es lo importante muchas gracias de verdad aplausos gracias